La primera edición del Informe Parlamentario Mundial, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, fue el centro de la discusión del Seminario Comunicación y Representación Parlamentaria, organizado por dicho organismo y por la Academia Parlamentaria, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Los presidentes del Senado, Camilo Escalona, y de la Cámara de Diputados, Nicolás Monqueberg, fueron los encargados de inaugurar el evento, que contó con la participación de expositores chilenos y extranjeros. El informe del PNUD analiza la relación cambiante entre los ciudadanos de todo el mundo y sus parlamentos, lo que fue destacado por las autoridades del Congreso chileno como un reto para la representatividad del poder legislativo. Todo este esfuerzo intelectual se vincula con un reto civilizacional que tiene hoy la democracia en Chile y en muchos países. Ser capaces de aceptar el reto, de ponerse la cabeza de cambios en múltiples direcciones que la sociedad requiere para enfrentar las desigualdades y profundas inequidades de la sociedad que nos toca vivir. Una primera conclusión que éste emite es que estamos frente hoy día a una ciudadanía que se ha empoderado extraordinariamente, planteando demandas que eran antes absolutamente inusuales. Así, por ejemplo, afirma que los ciudadanos quieren y tienen la capacidad de influir en el trabajo de los parlamentarios, por lo que exigen el acceso a la información en forma más expedita y canales de participación más modernos y, por tanto, mucho más necesarios. En la inauguración del seminario también participó el subsecretario general de la presidencia, Claudio Alvarado, quien instó a mejorar los flujos de información para sintonizar a las instituciones políticas tradicionales con la ciudadanía. Hay que informar mejor la labor que realizan los parlamentos. Hay que buscar los medios apropiados para que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil puedan ser efectivamente tomadas en cuenta durante la tramitación legislativa. Hay que incrementar la transparencia y la rendición de cuentas. Y hay que enriquecer el contacto de los parlamentarios con los electores en su distrito. En la ocasión, el representante residente del PNUD en Chile, Antonio Molpeceres, destacó la labor del senador Andrés Aldívar como el único latinoamericano integrante del Consejo Consultivo del Informe Parlamentario Mundial y adelantó colaboraciones futuras entre su organismo y el Congreso Nacional. El PNUD ha comenzado un trabajo de colaboración con la Comisión Ética del Senado, que está pronta a ser ampliada también a apoyar al trabajo de la Cámara y de ambas corporaciones en conjunto en materia de ética, transparencia y probidad. Es con gran entusiasmo que asumimos este nuevo desafío de colaborar con el Congreso chileno a fortalecer sus lazos con la ciudadanía y así contribuir a fortalecer el sistema democrático en su conjunto. Finalmente, la diputada uruguaya Ivonne Pasada, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, valoró la participación de 660 parlamentarios de todo el mundo, quienes respondieron la encuesta del inédito informe del PNUD presentado en el seminario. Lo fundamental para que estos parlamentos tengan éxito y que nuestros parlamentos tengan el éxito debido es mejorar también los sistemas democráticos. Cuanto más democracia entren a las puertas de los parlamentos, mejor funcionamiento tendrán los mismos. El informe parlamentario mundial analiza la manera en que las expectativas de los ciudadanos están cambiando y cómo los parlamentos, los políticos y el personal parlamentario están actuando al respecto. Para acceder al informe, usted puede descargarlo desde nuestro sitio web